El club de golf La Dehesa acogió un año más el torneo de ganadores. El recorrido de Villanueva de la Cañada puso a prueba a los más de 70 jugadores, chicos y chicas de categorías infantil Alevín y Benjamín, que previamente se ganaron su derecho a participar tras imponerse en alguna de las pruebas realizadas a lo largo del año. Para los más pequeños, el recorrido solo tendría nueve hoyos, suficientes para demostrar su maestría sobre la exigente primera parte del club villanovense. Sergio Cabestani, en Scratch, y David Sánchez, en Handicap, han sido los mejores entre los benjamines masculinos, mientras que la clasificación femenina de la categoría serían Carolina López Chacarra y Casilda Allende Salazar quienes subirían al podio en Scratch y Handicap respectivamente. Los siguientes en acabar, después de jugar los 18 hoyos del campo, fueron los alevines masculinos, donde Jorge Espinosa resultó ser el mejor jugador Scratch, mientras que Andrés Navarro se hacía con el trofeo Handicap. Entre las chicas, Marta Caparros fue la mejor Scratch y Andrea Fernández la mejor Handicap. Por último, llegaba el turno de los infantiles, donde Alberto Jiménez se imponía con claridad, dejando a Juan José García el honor de levantar el trofeo Handicap. Belén Martínez y Natalia Outón, respectivamente, acompañaban a Alberto y a Juan José en el podio infantil.